La Comisión Municipal de Seguridad y la Unidad Morelia de la Policía Michoacán implementan cambios profundos en la operatividad de dicha corporación con la finalidad de disminuir el índice de criminalidad, mejorar el desempeño de los elementos de la corporación y ganar la confianza de la sociedad. Bernardo León Olea, titular de la Comisión Municipal de Seguridad, afirmó que la policía del municipio se encuentra en un profundo proceso de cambio en respuesta a las estadísticas de seguridad que indican que a pesar de que según el Sistema Nacional de Seguridad, el año pasado el robo con violencia aumentó 90% y el homicidio culposo un 8.2%, hubo en promedio una sola detención de presuntos responsables por elemento al año. O sea, a pesar de que se dispararon los índices de inseguridad en Morelia, no se detenía a nadie. En este sentido destacó que según estos datos que está proporcionando el Envipe 2015 del Inegi, el 80% de los ciudadanos desconfía de la policía municipal. Por ello, la corporación está inmersa en un proceso de fortalecimiento y trabajo cercano con la población mediante la publicidad comunitaria y pie tierra, además de que se está implementando un sistema de órdenes de trabajo y evaluaciones del desempeño para hacer más eficiente y honesto el trabajo policial. Considerando el estado de fuerza, se modificaron los turnos policiales para cubrir la ciudad, con el mayor número de elementos en aquellas horas y zonas donde hay más criminalidad. Aunado a lo anterior, la vigilancia de patrullas supera las 50 unidades durante el día. Además, se cuenta con el apoyo de Gendarmería, Policía Militar y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Cabe mencionar que la presencia de la Policía de Morelia en los distintos sectores de la sociedad responde a la coordinación que estableció la Comisión para la Seguridad de Michoacán. ¿Qué dirige el general Felipe Gurrola? No es la policía de Morelia, es la policía de Michoacán. Es un mando unificado y es un solo cuerpo de policía. Eso ya que se lo aprendan en el ayuntamiento, en el municipio. Del mismo modo agregó que en respuesta a las denuncias de corrupción por parte de elementos en patrullas, el sistema de evaluación y órdenes de trabajo permitirá reducir la corrupción y depurar al cuerpo policial de los malos elementos.